muchas gracias. Usted que es un conocedor del fútbol hondureño, ¿qué opinión le merece esta convocatoria? Ahí hay que darle beneficio de la duda, Diego Vázquez lo vio en un partido de Liga Mayor, pero usted con todo su conocimiento, ¿qué opinión tiene al respecto? No sé, no lo conozco la verdad, no voy a ser el que conozco todo el fútbol del país, porque no lo he visto jugar a este muchacho, pero de Costa de Marfil salió Didier Dorbá, y es el único futbolista conocido de Costa de Marfil, entonces, vos podés encontrar en Liga Mayor quizás alguien que te pueda representar por sus condiciones naturales, pero cuesta, cuesta con la edad que tiene de que sea una solución a nivel selección, realmente no lo vi, no lo conozco, y habrá que ver qué vio, pero tampoco vamos a decir que Diego es un experto en debutar futbolista y sostenerlo arriba, así que vamos a darle el beneficio de la duda al técnico más que al jugador.